hola a todos cómo están bienvenidos a mi canal yo soy clara y hoy te traigo tres ideas de decoraciones navideñas de último minuto así que vamos a ver los materiales y amigos para esta idea de decoración vamos a estar usando muy poquitos materiales porque es súper fácil es una idea de cómo decorar este arbolito lo compré en el dollar tree todos los materiales que tengo son del dollar tree ya las personas que han visto que han visto mi vídeo saben que esta pito lisa no está en el dollar tree pero la pueden conseguir en walmart o otra tienda que venda productos para manualidades entonces como les decía esta idea de decoración es súper fácil y súper económica solamente lleva algunos materiales y este arbolito es simple lo compré así como está pero este se me ha ocurrido la idea de adornarlo porque este arbolito queda muy bonito en un pasillo o también lo pueden poner en un baño o una oficinita que tengan en la casa yo sé que ya la mayoría de las personas tienen su su casita ya bien adornadita pero hay rinconcitos a veces que todavía no están adornados y este puede ser un muy buen adorno como le dije para el pasillo para el baño o para cualquier rinconcito o una oficinita que tengamos en la casa así que vamos a estar utilizando este arbolito un paquetito de bolita de esta y hay plateadas y doradas ustedes pueden escoger el color que más le combine con su combina con su decoración que tienen en su casa también esto un paquetito de luces son blancas también hay de colores pueden usarla de colores como ustedes quieran un paquetito de esta piedrecitas verdes y otro paquetito yo compré de esta yo la saqué ya del paquete pero vienen así mismo como ésta vienen así mismo so vamos a dar unas cuantas para decorar este arbolito y van a ver qué lindo nos va a quedar así que lo primero que vamos a hacer es que vamos a conectar nuestra pitolita para que vaya calentando así que vamos a iniciar esta hermosa idea de decoración bueno amigos y entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a ponerle batería a las luces de led que le dije lleva dos baterías doble a y vamos a ir introduciendo las lucecitas por por aquí por los hoyitos que tiene si le da mucha brega entrarla con una tijera le pueden abrir un poquito más pero eso es lo que voy a ir haciendo a ver si se le despegan estas cositas pero ellas se quitan y se ponen así que y creo que ésta da exactamente para cada cada uno de los hoyitos que yo quiero ponerles así va quedando y ustedes van a ver qué lindo se va a ver cuando lo prendan a ver aquí voy a empezar con una aquí después dos después aquí le voy le voy a poner tres y ponerle la otra acá aquí entonces le vamos a colocar las últimas cuatro que no quedan y ya que tenemos todas las lucecitas por afuera que se le hemos entrado por afuera si queremos es una opción porque se ven bonita también así colgando pero si queremos es una opción también coger un poquito de tape y pegarla pegar el alambrito por atrás y así ya ponemos todo el tape y ponemos toda la lucecita así a mi me gusta que vaya a quedar así como fija luego el próximo paso que voy a hacer es que voy a colocar algunas bolitas los hoyitos que quedan vacío acá por acá y aquí abajo le voy a colocar las bolitas rojas así va quedando y ya vamos a pegar la última y quedó bello le da un colorcito le da mejor vista el rojo miren cómo está quedando el próximo paso va a hacer ponerle de las piedrecitas verde aquí en esta parte en cada en cada hoyito le vamos a poner una ok y al final lo que hice fue que le pegué la cajita donde va la batería aquí atrás traten de pegarla siempre que el tornillo le quede para afuera porque así cuando se le acabe la batería pueden destornillarlo y ponerle batería nueva así que voy a poner un poco de cera caliente aquí y lo voy a pegar acá ahora vamos a ver cómo queda nuestro adorno pues aquí está nuestro arbolito amigos lo iba a poner en el baño pero tengo varios adornos ya de navidad en el baño y se veía como muy cargado así que decidí para el baño ponerlo aquí en este pasillo. Está prendidito, mire qué lindo. Ni siquiera tienen que clavar clavos. Mira, lo puse con una puntillita de esos que se ponen para pegar papeles en la pared y lo sostiene súper, súper bien. Y vamos a ver cómo se ve con la luz apagada. Vamos a apagar la luz. Mira qué lindo, muy luminoso. Se ve bien bonito. Y amigos, la otra idea de decoración navideña de último minuto que le tengo es con estos duendecillos que compré en el Dollar Tree. Y estos se usan para ponerlo en las puertas. Aquí se entran en el agarrador de la puerta y se guindan. Pero yo no lo voy a usar para eso porque la idea que tengo es que lo voy a usar para hacer agarradores de cortinas. O sea, para agarrar las cortinas y que se vean bien decoraditas, bien bonitas. Entonces, lo que vamos a necesitar, por supuesto, son estos adornos. Pueden ser Santa Claus. Yo también tengo unos agarradores de cortinas que hice la semana pasada con Santa Claus. Pueden ser los rinders, las cabritas. Hay diferentes tipos de adornos. También tienen los snowmen, los muñecos de nieve. También hay muchas variedades que pueden utilizar. A mí me gustó este porque, como saben, me gusta mucho el rojo. Y tengo decoración plateada, dorada y rojo para esta Navidad. Así que, vamos a estar utilizando dos de estos. Cera caliente y cinta. Simplemente. Esta idea de decoración es súper, súper sencilla. Súper, súper económica. Y le va a dar a su cortina y a su sala un toque navideño. Y se va a ver súper, súper elegante, súper bonita. Así que, vamos a hacer esta idea de decoración navideña de último minuto. Entonces, lo único que vamos a hacer es, que vamos a, dependiendo del grosor de su cortina, ustedes miden a ver qué cantidad de cinta van a necesitar para poder amarrar, para poder amarrar atrás la cortina. Y esa cantidad que ustedes vayan a usar es la que van a cortar. Mi cortina no es muy gruesa, así que no coge mucho. Y yo voy a usar un pedazo como, más o menos, sí, como de ese tamaño, que me dé para amarrarla y hacerle un lacito o simplemente amarrarla. Entonces, voy a cortar dos pedazos de estos iguales, del mismo tamaño. Y lo único que vamos a hacer es, coger un poquito de hega y pegarlo a esta altura. Acá. Para poder amarrarlo en la cortina. Ustedes van a ver qué lindo se ve. Pegando acá. Y el otro lo vamos a pegar aquí, en la otra orejita. Súper sencillo, súper sencillo. Y cuando le hacemos lo mismo al otro, y ya van a ver cómo se queda. Le voy a enseñar cómo se queda en la cortina. Y aquí están, miren qué lindo se ven, muy sonriente. Se ven súper cómicos, se ven súper bonitos. Muy apropiados para esta época de la Navidad. Miren el otro allí. Estos son los que tenía de Santa. Pero miren qué toque más lindo le da a la cortina. Así es como quedan nuestros agarradores de cortina de Santa. Pueden usar otros que sean diferentes. Hay muchos diferentes. Pero a mí se me ocurrió la idea. Esos son santas de poner en la puerta. Como ustedes pueden ver, tienen esta cosita. Esto es para ponerlo en la puerta. Pero se me ocurrió hacer unos agarradores de cortina con ellos. Y miren qué lindo, súper fácil, súper económico. Hola amigos, aquí estoy de nuevo con ustedes. Trayéndole como le prometí, la tercera idea de decoración navideña de último minuto. Súper fácil y que queda bien, bien, pero bien bonita. Vamos a ver cuáles son los materiales. Saben que ahora para la Navidad siempre vengo con diferente gorrito y diferente cosa de Navidades para hacerle el video un poquito más chistoso. Entonces los materiales que vamos a usar para esta decoración son de Dollar Tree. Muy económico. Vamos a estar usando pitolita de cera caliente. Se usa la pastita de glue. Ya ustedes saben dónde la pueden encontrar. Y vamos a estar usando este platito. Muy lindo. Miren qué brillo tan bello tiene. Es como para poner frutas o dulces o algo así. Pero mira qué lindo. De un lado es plateado y tiene un brillo excepcional. Y de este lado es azul. Tiene mucho brillo. A mí me llamó mucho la atención. Compré bastante de ello porque pienso hacer otras manualidades con este. Y de verdad que me gustó muchísimo. Entonces también vamos a usar un espejito de esto redondo. Vamos a usar un árbolito de eso que aquí prenden y apagan. Tiene un switchcito. No tiene que ponerle batería ni nada. Y cambia de colores. Vamos a usar un paquetito de miniaturas. Y esta estrellita la voy a estar usando. Mirenla acá. Esto se lo cogí a una de las lucecitas de led que compré. Porque se la quiero poner al arbolito. Así que inmediatamente vamos a pasar a ver cómo lo vamos a hacer. Y es lo más sencillo. Lo que tenemos que hacer es coger nuestro platito. Y ponerlo así de base. Boca abajo. Y vamos a pegar un poco de cera en el espejo. Aquí atrás. Y lo vamos a colocar. Déjenme arreglar la cámara para que puedan ver. Así. Me parece que ya está bien. Un momentito. Así. Creo que así está mejor. Y vamos a pegar un poco de glue caliente aquí atrás. Y lo vamos a pegar acá. Esta va a ser nuestra base. Y se va a ver muy luminosa. Que no quede bien en el centro. Para que quede derechito. Y lo vamos a sostener un momentito para que pegue muy bien. Aquí. Ok. Entonces vamos a coger nuestro arbolito. Este no lo vamos a pegar porque queremos prenderlo y apagarlo. Ya cuando uno se vaya a acostar o si no está en la casa uno lo prende y lo apaga porque así la batería le dura más. Entonces vamos a coger nuestro arbolito y lo vamos a poner en el mismo centro. Si lo quieren dejar prendido todo el tiempo entonces lo pegan. Pero me parece que la mejor idea es no pegarlo. Vamos a coger las figuritas miniaturas que compramos. Acá y vamos a abrirla. La verdad que este año he usado bastante de esta. Creo que he comprado con alguna 10 paquetitos de estos para hacer diferentes adornos porque la verdad es que ayudan mucho. Entonces vamos a coger las figuritas y las vamos a pegar en el vidrio. Vamos a ver cómo se ven mejor. Y creo que esta es la mejor forma. Así. Así. Déjame ponérselo de frente. Ustedes lo adornan como les guste mejor pero creo que así se ve mejor. Entonces con el Santa Claus aquí al lado el hombrecito con mucho frío aquí con todo su atuendo. Y este hombrecito que es que estaba patinando, esquiando en la nieve y se cayó. Entonces lo vamos a poner ahí al frente. Entonces vamos a proceder a pegarlo. Y acá. Y esto está precioso. Y ya terminamos. ¿Vieron qué fácil? Así que no hay excusa para no tener un adorno de Navidad en nuestro hogar. Súper fácil, súper barato, precioso y que adorna cualquier mesita, cualquier rinconcito. Se ve muy bonito. Así que vamos a ver cómo se ve en nuestra mesita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!